No, oye, bueno, ahora se os va Iniesta. Sí, nos va Iniesta un poco a todos. Nos va a todos, sí. Qué grandes actores. Se sabe ya dónde se va, porque tiene más destinos que la mili, Japón, China, Raticulí, no se sabe. Al final se va a Japón. No lo sé, ¿no lo sabes tú? No, no, tampoco lo sé yo. Ostras, se lo sabe ni él. Yo creo que, bueno, en cualquier sitio estará bien. También la gente que esté en ese club disfrutará muchísimo, porque es, bueno, para mí uno de los mejores españoles de la historia. Y, bueno, ha demostrado tanto la selección como el Barcelona que es un jugador clave y una lástima, ¿no?, que se tenga que ir. Le hicisteis una despedida, ¿no?, el otro día y tal. Sí, en el Camp Nou, la verdad que, bueno, fue muy emotiva. Es un jugador que, aparte de, bueno, la gente que no los cana personalmente, que es un jugador único, como persona es un 10 y, bueno, a todo el mundo le desea lo mejor. ¿Tú le has visto a Iniesta alguna vez así un poquillo pedo? Siguiente pregunta. En realidad, te cuento, estoy preparando, la semana que viene viene Iniesta y me gustaría, ¿le puedes hacer una pregunta? Sí, claro. Mira, esta cámara de aquí te la dejo y le haces una, no hace falta que sea ni de fútbol y tal, una entre tú y él, de cosas que sepáis tú y él. Dale una preguntita ahí. Bueno, pues, Andrew, cuéntale a toda la gente quién es el peor jugando al parchís. Ahí lo dejo. No eres muy bueno. No, no, que lo dejo. Que conteste.